Se levantaba siempre primera Invierno, otoño y en primavera Dotada de estrategia sin final Yo nunca me quería levantar Mi madre me mandaba a la escuela Merienda en bolsa, pan con manteca Yo tuve quien me dijo eso está mal Quien me enseñara un caminito para andar Hay quien no podrá sentir lo mismo Derrumbándose al abismo Sin motivo ni razón Si solamente como el resto de la gente Refleja lo que aprendió Sin ir a la escuela Sin tener la panza llena Si no hay nadie que te explique cómo es Lo que te muestran de boticas Como malo, como bueno Lo aprendes Nunca pasé hambre el hormigón. Por eso es triste cuando alguno con soltura y en muy buena posición. Busca otro boricet, pues sus padres le enseñaron que lo propio es lo que tiene más valor. No hacerle caso a la desigualdad de origen es la misma alienación. La, 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 la... La 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 Gracias.